El vicepresidente de Estados Unidos le pide reconocer a Juan Guaidó y en este mismo tema pedirle una opinión de lo que sucedió ayer con el periodista mexicano Jorge Ramos allá en Venezuela. Acerca de lo de Venezuela, no quiero meterme en opiniones de ninguna índole, ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución y, como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo. Sí, nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Eso es lo que puedo señalar. Va a hablar, soy Agustín Velasco de E1TV, va a hablar con el periodista, lo va a buscar para platicar con él. Desde ahora le expreso mi solidaridad desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos, pero además apegarme a la política de principios, que siempre se ha aplicado, desde luego en los mejores tiempos. Aquí sí rectifico, no siempre, la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, no quiero meterme en esto, es muy claro, México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos. A nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas y no olvidemos el respeto al derecho ajeno, es la paz. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Presidente, ¿qué pueden esperar los mexicanos que se encuentran en Venezuela de su gobierno? Ah, todo nuestro apoyo, eso es distinto, todo nuestro respaldo y esperemos por eso de que se solucionen los problemas de manera pacífica, que no haya violencia, somos partidarios de la no violencia. Y no quiero hablar más. La cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron. ¿Usted también exige que le regresen las cámaras y el equipo? Sí, lo que pidió la Cancillería mexicana, pero no voy a abordar más sobre el tema, porque me metería yo a un terreno que no nos corresponde. Pero sí ratifica la protesta de la Cancillería mexicana. Sí, sí lo hizo nuestra Cancillería. Lo que sucede es que nosotros le tenemos mucha confianza a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Exteriores y en este caso las opiniones de la Cancillería se apegan a la política que mantenemos y no hay ningún problema. ¿Ha habido presiones de que se han asumido en este caso en Venezuela? ¿La presencia le pedía al gobierno de México que ya se reconozca a Guaidó? Nosotros mantenemos una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos, no hemos tenido ningún tipo de presión y a ver, a ver, a ver, voy a decir algo importante. Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer, porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convoco, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia. Entonces, esa es mi postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo. Y agrego algo más para atender el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema, lo digo con todo respeto. Y termino con la frase de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. ¿Tú crees una condena que ya hayas estado? Ya estoy expresando, pero ni siquiera me gusta la palabra condena, no uso yo eso. Una manifestación de protesta, pero esos términos polarizan.